Los centros de transfusión de Castilla-La Mancha han registrado en los siete primeros meses del año un crecimiento del 4% en las donaciones de sangre con respecto al mismo periodo del año anterior, consiguiendo 44.000 extracciones. Además, de enero a julio de este año, más de 4.200 castellanomanchegos han realizado su donación por primera vez, según ha informado el Gobierno regional. Según los datos facilitados por la red de hemodonación, hemoterapia y hemovigilancia, solamente en el mes de julio, en Castilla-La Mancha se ha producido un incremento del 8% en las donaciones con respecto al mes de julio del año pasado, obteniendo un total de 6.334 donaciones. El objetivo de los centros de transfusión de Castilla-La Mancha es garantizar las reservas de sangre de todos los hospitales. Por eso, junto a las hermandades y asociaciones de donantes de sangre, los meses de verano promueven campañas para animar a la población a que acuda a realizar sus donaciones. Además, en estas fechas se celebran muchas ferias y fiestas, junto con multitud de desplazamientos que se producen por las vacaciones en los temibles accidentes de tráfico. Para cubrir las necesidades de los hospitales de Castilla-La Mancha se necesitan unas 200 donaciones de sangre al día. Por ello, los centros de transmisión hacen un llamamiento a la sensibilización de la población para la donación de sangre. Alcázar de San Juan es uno de los nueve puntos de donación hospitalaria en Castilla-La Mancha y es que la donación es un acto muy sencillo y los requisitos necesarios para realizarla pasan por gozar de buena salud, tener de 18 a 65 años y pesar más de 50 kilos.